Intervenida, varias de ellas han cerrado sus puertas al ver los controles municipales. Hemos sido sujetos de agresiones. Hay dos personas que han sido aprendidas por nuestro instructor de la Guardia Municipal remitido a la FELCC, los cuales han evadido y agredido a los guardias municipales. Asimismo, hemos intervenido en un bar pensión en el cual siete personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Asimismo, se va a decomisar las bebidas alcohólicas y el mobiliario. Los controles se han intensificado en estas zonas, ya por el feriado largo se van a intensificar en diferentes distritos municipales de la urbe alteña.